Con la capacidad de respuesta de reacción de la unión cívico-militar-policial resolvimos con la constitución y en paz el brote fascista. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron.